La Luz del Sol La Luz del Sol Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos que harán Puntas agudas ensucian el cielo Como la sangre es la tierra Dile a esos hombres que tratan de usar Acá un dios de las armas su cabeza Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Pero los pensamientos que harán Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito Hombres de hierro que no escuchan el dolor Hombres de hierro que no escuchan el dolor Gente que avanza se puede matar Hombres de hierro que no escuchan el dolor Pero los pensamientos que harán Pero los pensamientos que harán Pero los pensamientos que harán ¡Suscríbete al canal!